Aquí comienza BodorrioTV Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, a vuestro canal, al canal de Boasorte Yo soy Javi, llevo más de 15 años dedicado al sector audiovisual y aunque muchos me conocéis por estar detrás de la cámara, a partir de hoy también me veréis delante Hemos creado un programa de televisión llamado BodorrioTV en el que vamos a hablar mucho mucho de bodas Este proyecto nace en el 2020 pero debido a la pandemia se ha ido cocinando a fuego lento hasta que por fin hoy ve la luz Vamos a ayudaros a que tengáis la mejor boda posible y para ello vamos a dar trucos, consejos Conoceremos a otras empresas del sector y qué valor pueden dar a tu boda Suscríbete a nuestro canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones Vamos a subir contenido cualquier día de la semana, así que atento a nuestras redes sociales Síguenos en Instagram y en Facebook Una vez hechas las presentaciones, ¡que comience tu bodorrio!